Hola, hacéos lo vuestro. Mira, yo voy a meter uno aquí, porque es bastante útil, la verdad. Y otro aquí, porque... ¿por qué no? Para ellos, estos dos, pues uno aquí, para que para tu cuerpo, y otro aquí. Oh, habéis soltado eso ahí, miradme. Pon un mute aquí y yo voy a poner esto aquí, que la verdad es... Coge ese y ponlo aquí, que romperías. El de motor... Pues yo solo tengo C4, o sea, yo no puedo, el único que podría sería... Oh, oh, cuidado, cuidado, viene un glass, viene un glass, viene un glass, pero bastante glass, la verdad. ¿Ves? Os lo he dicho, os lo he dicho, viene un puto glass. Yo ya estaba fuera. Yo miro cámara. Mira. Uy. Están violando a esta gente, eh. Hay visual del objetivo. ¿Qué está violando esto? Va por ti, eh. Va por ti, Eber. Hay un tango a la vista. El tema que te he señalado... En esta zona le detectará el enemigo. Le han descubierto. Retírese. Bien, Miguel, bien. Muy bien. Oye, ¿y tus cámaras de la Valkyrie para cuándo? Aquí afuera hay una Ash. Pero muy bastante... Muy bastante agresivo, la verdad, esta Ash. Están dando una, eh. ¿En dónde? No, no, no. Arriba. Oh, muy buena, Miguel. Entra por ahí, eh. ¿Por ahí por dónde? ¿Por aquí? Ah, vale, vale, vale. Quítate, quítate, quítate. Quítate, que aquí no me... Aquí no me espera. Vale, pues queda un fuze. No, no pueden, eh. Queda un fuze y el... Mira, estoy viendo la mira. La mira del puto fuze. Que tiene la eléctrica. O sea, tiene la de punto rojo. Se le ve un huevo. Sí, sí, en esta pared la acabo de ver. El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico. Mientras no entren, vamos bien. Creo que está en esta ventana perfectamente. Se ve. Está a mi izquierda, a mi izquierda está, eh. Tengo uno aquí y otro allí. Aquí y aquí. El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Solo está vivo uno de los atacantes. Sí. Madre mía. Rondas de... Sí. Sí, sí, sí. Esto, esto, esto es igualadas, pa'l que no lo sepa. ...encontenedor de riesgo biológico. Gracias, con vuestra vida. Eberton, ¿qué haces con tu wifi de los chinos? A ver, dejad a la Twitch primero porque creo que hay un mute. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico localizado. No veo dónde coño está el mute. Cinco segundos y fuera. Va a dejar esto aquí y ya estaría. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Hemos salido todos en el mismo sitio. A ver, voy a mirar un poco el drone. Vale, tú no has salido con nosotros porque eres negro. Ya está. Sí, hay uno que ha salido en Cancún también. Te lo digo. ¿Dónde cojones tiene este hombre y los mutes colocados, macho? Sé que hay una caveira que está abajo. Hay una caveira que está abajo, no os preocupéis. Sí, sí, por aquí. Por aquí mismo, justo. Le metí unos cuantos tiros y me fui. Mira, detectadísimo. Por esta cámara de aquí. Pero nada pasa. Qué perfecto nos ha quedado esto, ¿no? ¡No, chaval, en la boca! Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Lo necesitaba, tío. O sea, en mi cabeza esto era lo único que entraba. Una buena bala. Míralo, pero míralo. Si es que me ha cosido balas, el cabrón. Ah, no sé qué refuerzo. Qué refuerzo, porque arriba creo que no pueden entrar. ¿Cómo voy a refuerzo esta pared? Mira, total. Al caso, nada. No, tampoco me importa. A ver, ¿cuál es el que tiene un solo por los drones? Porque tampoco es tan difícil. Sin apuntar, chaval. La gente... Es especial, es muy especial. Los atacantes han localizado el contenedor. No estaremos nosotros compenetrados, ¿verdad que no? Es lo que he dicho. Por esta puerta, probablemente. ¿En dónde? Yo estoy viendo a uno. ¿En dónde? Ah, sí, ya lo estoy viendo. Sí, sí, lo vi también. Yo lo vi también. Hay uno como que por ahí arriba. Pero no, no sé. French start. Está bastante en la cola. ¿Por ahí por dónde? No ha matado. Por arriba, no sé. Me voy a quedar en mi sitio campero y ya está. Mira, marco, ¿eh? ¿En dónde? ¿Dónde me lo marcas? ¿Veis? Es que te he dicho que ahí arriba había alguien. Estamos viendo. Es leche amantado. ¿En serio? Qué mala suerte también, ¿no? A ver, yo me siento aquí un poco inseguro. Pero me están disparando, así que... ¡No puede ser! ¡No puede ser! O sea, fui a... Sí, sí, fui a reforzar porque digo yo... A ver, hay un glass. Voy a reforzar aquí. No vaya a ser que se me metan por detrás. Y se me han metido justamente por detrás, tío. ¡Justamente por detrás! ¡Que no, hombre, que no! Vamos a marcarle... Vamos a marcarle a la gente a este hombre. Ok, madre mía. Bueno, de afuera queda una. Y es que por aquí no ha pasado ni Dios. Bueno, tampoco... No te rayes. Hay una... Hay una entrada aquí. Un dos pa' dos sin camiseta. Le van a meter a este, al Jägger, en la cabeza. ¡Buf! Porque ha visto el agujero, tío. Tío, pero quítate de ahí. Encima va con la pistola. Este hombre es un grande. Estoy escuchando a alguien detrás. Justo detrás, chaval. Está detrás. Mira, le está disparando. No, está ahí enfrente. Creo. O detrás. Es que estoy escuchando como recarga y todo, tío. Este es el otro. Acabo de destruir un dron con la... Con la barricada eléctrica. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Le da, le da! ¡Madre mía, que sí le da! ¡Madre mía, que sí le da al Jägger, chaval! Queda el glass y el glass no... ¡Uy, uy! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡No te asomes, no te asomes, no te asomes! ¡No, no te asomes, no te asomes! ¡Ya está! Ya no entra el cabrón, ya no entra. Ya está, ganadísimo, hombre ahí, hombre. Podría haberse tirado en plan... Pues nada, qué útil me estoy sintiendo en esta partida. Eber es el más útil. Es la... Es la putilla del equipo. Lo utilizamos para que no saque puntitos. Me cago en todo. Ahora vosotros dos de guays con los reclutas y yo no puedo. Que os follen, ¿vale? Que os follen. Y es que encima con el recluta tengo el F-12. Con el F-12 se puede hacer mucho, la verdad. Algo me comenta que sí. He escuchado disparos ahí. Está arriba. Bueno, a ver. Esta gente perder ha perdido. Pero nada. Sí, como no lo remonten es que me río, ¿sabes? Bueno, tampoco es complicado. Aunque ahora se ha dejado un poco de pelo. Qué normal. O sea, qué normal. He ido yo a subirme a esta escalera y ese hombre se me ha adelantado. Psíquicamente. Este hombre no será el que mejor puntería tiene de todo el grupo, ¿no? Yo a petar. Y ahora os voy a comentar. ¿Para qué entras? ¿Para qué entras? Tenía yo un dron justo en esa ventana, chaval. Para luego. Es que... Y aquí otro. A lo mejor hasta dos. Uy, se me ha desaparecido. No puede ser. ¡No puede ser! ¿De dónde coño? De... ¡Míralo! Que no tiene nada de vida. No tiene nada de vida. Su barra está vacía, tío. Su puta barra está vacía. Me ha matado desde el suelo o algo. Dios, doble. ¡Ah! ¡Ah! Esa muerta ha sido penosa. Esa muerta ha sido penosa. O sea, da la vuelta, que por allí tengo un agujero. Everton, da la vuelta, que por allí tengo un agujero de estos que está bastante útil, la verdad. Y queda el hombre este. Está nada. Está nada. Está nada. Está nada. Está nada. Está en esa esquina. Está nada. ¿Viste? Estaba nada. Estaba nada. A nada, chaval. A nada estaba. Pues ya está. Pues ya está. Estoy igualada. Estoy igualada, señores. Estoy igualada. Míralo. Es que la... Bueno, ha conseguido una baja. Ha conseguido una baja. Hay que admitirlo. Y ha ganado el hombre con el escudo y recluta. Sí. Hazme un hijo, joder. Hazme un hijo. ¡Suscríbete al canal!